Bienvenidos a Cancha y Pasión, el día de hoy iniciamos bastante Britpop, con eso que se llama Wonderwall, del disco de What's Story, Morning Glory, de Oasis, obviamente, los hermanos Gallagher, que cuando ganó el Manchester City habían anunciado que iban a regresar, quedó campeón en el City y ahora ya están de vuelta, van a venir acá a la Ciudad de México, esperemos que también se pasen acá para Monterrey, pero por lo pronto ahí está la música de Oasis, mi nombre es Emilio Lucio, el día de hoy mucha información, demasiada información, sobre todo pues en esos momentos hablar de lo que es la tendencia, menos en el fútbol, porque la femenil tiene una vez más final regia, por ahí también me dan noticias para el seno rayado, también hablaremos un poco de tigres, y bueno, lo que corresponde al béisbol, un poco de tenis, porque Rafael Nadal por ahí rompió en llanto, y muchas cosas más, pero el día de hoy no estoy solo, obviamente, estoy acompañado de Juan Carlos Monroy, bienvenido. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta, se te pasó decir a nuestra flamante selección mexicana, ¿por qué la dejas fuera? ¿Pero que va a jugar hoy? Va a jugar hoy, hoy tiene la oportunidad de reivindicarse, de demostrar que tiene para trascender. ¿Pero va a jugar hoy o van a jugar con ellos? No espero que juegue hoy la selección mexicana. Sí, porque yo nada más estoy esperando un golecito de Honduras para que eso sea el alcabozo. Sí, porque si esto sucede, tendríamos, qué gusto saludarles, pues tendríamos el hecho de ver a un equipo mexicano buscando alrededor de cuatro goles. Mínimo cuatro. Así que, bueno, es parte del show que tiene actualmente esta Nation Sea, que la neta, pues un torneo quita tiempo, al menos en la CONCACAF allá, en Europa, ahí te la compro que es completamente distinto. Pero bueno, también está la selección, que pues es lo que hay, Emilio. Pues sí, hay que decirlo, si tenemos este ayuno, por así decirlo, futbolero, es por culpa de la fecha FIFA. Pero pues bueno, al menos ahí la femenil nos va a dar un poquito de qué hablar, porque justamente anoche, pues el equipo de las rayadas pasaron por encima, lo que ya se esperaba. Y en el global le pegaron siete por uno a las tuzas, que la verdad es que no metió las mandos, ¿eh? Aquí intentaron un poquito, pero pues no les dio la verdad. Fíjate que el día de ayer, cuando estábamos ahí en la previa con los colegas de la prensa con respecto a lo que sería este partido, la gran mayoría coincidíamos en el hecho de, bueno, al menos que Pachuca, pro espectáculo, pues que se vaya 2-0 al medio tiempo. Y ya ahí encuentras un poquito de emociones, que se ponga interesante. Pero si ya te encuentras que al minuto cuatro, en el primer error que comete la saga de Pachuca, en una salida verdaderamente infantil y que aprovecha muy bien Christina Burkenro, pues ahí se acabó el juego. O sea, ya de repente dijimos, bueno, minuto cinco del primer tiempo, ya va ganando rayadas. Pues, ¿qué hacemos con los 85 minutos que quedaban, no? Prácticamente. Ahora, entiendo que a la gente que fue al estadio a disfrutar y que pagó su boleto o que se llevaron cortesías de cancha y pasión para asistir, ellos disfrutaron y ellos querían ir a ver goles. Los que teníamos que observarlo en el análisis y demás, pues ya no daba el encuentro para mucho con respecto a este gol tempranero, que insisto, mira la salida. Sí, sí, la perdió. Cuando tienes todo el partido en contra, cuando tienes que hacer un juego prácticamente perfecto, pues así no se puede. Ahora, todavía, y hay que decirlo que hasta se dio el lujo de fallar un penal el equipo de rayadas, Rebeca Bernal, que después resarció su error, metiendo otro más ya sobre la hora. Y, pues mira, todo aparenta, aparenta, para que sea una final muy espectacular, pero habrá que ver las intenciones de Milagros Martínez. No sé. Porque Amelia ha puesto un poquito más esa arriba. Hace muchos años que los clásicos regios femeniles, a excepción del último que fue el 3-3 en un campeón de campeonas, ya son más cerrados. No a la par de los varoniles, que ahí de repente sí les da un frío tremendo. Sí, claro. Y te acordarás de Tuca y Bucetich, que no querían saber nada. No a ese grado, pero ya son un poco más calculadoras. Entiendo que en el arranque del fútbol femenil, con todavía algunos partidos, coincido contigo Amateurs, pasaba por allá del año 2017, pues veías marcadores de 5-5, 4-4 y cosas de estas, ¿no? Era entendible. O ya son más profesionales, o ya tienen un mejor armado en sus planteles, y hoy están mejores dirigidas. Es por eso que no les sorprenda que a lo mejor la gran final, pues sea muy fría y calculadora por parte de las dos estrategas, tomando en cuenta que se están jugando el título del fútbol mexicano. Ahora, por lo pronto, después del partido, obviamente hubo declaraciones, y entre esas, pues obviamente Amelia Valverde, así puntualizó, de que la clave va a estar en que el que cometa menos errores, seguramente tendrá la ventaja. Escuchemos. Bueno, ya entrando en el tema de partido, hoy, pues obviamente a este momento estamos ocupadas y con la energía puesta en nuestro equipo en recuperar. Tenemos 24 horas menos, por decirlo de alguna forma, que en este caso el equipo rival. Y bueno, yo creo que el que cometa menos errores es el que esté más fino en el tema de la contundencia. Y bueno, hay muchas cosas de partido que ya podemos ver. Nos hemos enfrentado cuatro veces en esta temporada, va a ser la quinta vez, por ejemplo. Así que ya mañana estaremos con todo el foco, ¿verdad?, puesto en este tema. Aquí ya dejó entrar un poquito de lo que tú decías. Sí. El que cometa menos errores. Sí, claro, porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo aquellos años donde se enfrentaban todavía creciéndose y desarrollándose, hoy ya mejor formados. Hoy me parece que está en tela de juicio. Yo no creo que Milagros Martínez vuelva a caer en el hecho de defenderse como lo hizo con América. Sería jugarle otra vez ahí a los dados y a ver qué nos puede salir. Y Amelia Valverde no se puede ir, ahora sí que todo al ataque, desbordada, a únicamente ofender. Porque tienes a jugadoras como Tembi y Ovalle del otro lado, que ya te demostraron que en el espacio largo, en un trazo, te pueden hacer daño. Es muy, muy calculadora la gran final que vamos a ver en esta ocasión. Me encantaría decir que van a quedar 5-5 y que ustedes van a disfrutar, pero ya no es así el escenario de cara a esta sexta final entre estas escuadras. Ahora, más adelante estaremos viendo la cuestión de los horarios, porque ya lo dieron a conocer. Pero antes de ir a la declaración de Amelia, ahorita hablabas de jugadoras como Tembi o Ovalle. Pero lo que también hay que buscarle, bueno, y hay que estar pendientes si va a estar Mari Carmen Reyes. Es correcto, porque hay información que ha trascendido de última hora, que la lesión que presentó saliendo del terreno de juego, que inclusive se van lágrimas. Hay que decirlo, el partido empezando en la parte complementaria, por ahí del minuto 2 o 3 del segundo tiempo, a algo realmente le molestó como para que viniera la modificación y que ahí tuviera que ingresar Nayeli Rangel. Ahora, ese ya es un tema muy importante, lo táctico. Tú bien decías, buscar una variante, a ver, no está Mari Carmen, ¿qué puedo hacer? A lo mejor Montoya, a lo mejor tratar algo distinto. Está Cantago, me parece, por como se ha manejado Milagros Martínez, que va a entrar eventualmente Nayeli Rangel si se confirma la lesión de Mari Carmen Reyes, ¿no? O habrá que ver, es muy raro, pero no creo que los dos equipos se salgan de lo mismo. Su línea de cuatro, dos contenciones, tres mediocampistas ofensivas, una media punta y el nueve. No se le han salido de ahí en todos estos años. El tema es que ninguno de los equipos que ves enfrente de la liga las detiene. Ahora, por lo pronto, Amela Valverde dijo que de alguna manera está tranquila, porque el equipo ha venido creciendo. Bueno, yo creo que hemos venido creciendo, como lo mencionaba anteriormente, no solamente en las series. Si bien es cierto, el partido en Toluca es un partido durísimo, por el buen planteamiento, por cómo se nos puso la serie, que pasamos justas. Pero antes de eso, veníamos haciendo, la verdad es que las cosas bastante bien, como incluso lo mencionó Cristina. El partido acá contra Chivas, el partido contra Tijuana, la serie completa contra Toluca, que hicimos cosas muy buenas, a pesar de que no, pues el resultado tal vez no lo refleja, pero sí somos conscientes de cómo se desenvolvió el equipo. Y la verdad es que, sobre todo el primer tiempo y el cierre del segundo en Pachuca, la verdad es que el equipo logra consolidar muchas cosas. Y es que hay que decirlo, Rayada se cerró bastante bien, por algo, o sea, financió en el liderato. Si bien se le complicó contra Toluca en la ida, pues supo solventarlo ya en la vuelta, aunque se le complicó también, pero ya después el agua tomó su causa. Ahora, eso con respecto a Mela Valverde. Pero también la que habló fue Meryl Van Dohen, quien comentó que para ella estar en estas instancias, pues es como un sueño. Pues la verdad, yo fiché aquí en enero, y ahora todo va como un libro, ¿sabes? Es llegar a una final contra América, marcar un penalti en minuto 100, ganar el campeonato, eso ya ha sido un libro. Y ahora llegar otra vez y poder jugar una final contra Tigres, cerrarlo en casa con esta afición, que por cierto, espero que vamos a llenar el estadio, es un libro, la verdad, estoy viviendo un sueño y cada minuto estoy disfrutándolo. Ay, de repente sentí ñañaras, no sé por qué. Bueno, al menos, pues digamos que ahí también estuvo las palabras de Meryl Van Dohen, que también complementó diciendo que pues el hecho de estar en el liderato le da presión. No, no, pero a ver, hay que poner un poquito en contexto porque la pregunta se la hice yo. A ver, resulta ser que cuando ves la serie contra Toluca, donde terminan pidiendo la hora casi casi, donde parecía que el equipo de las Escarlatas iba a dar la sorpresa, pues te quedas con muchas dudas del equipo de Rayadas. Y luego ves esta serie con Pachuca, que en teoría en la tabla general te dictaba que era un equipo más complicado que las Diablas, con más experiencia, con más fuelle, con una alineación un poco más nutrida y les dieron la repasada de su vida. Entonces, a mí en lo personal sí me llamó mucho la atención el por qué una cara en cuartos de final y por qué en semifinales parecieran una máquina arrolladora rumbo al bicampeonato. Y es ahí donde ya comenta que de alguna forma, pues, el liderato les dejó esa presión. Es correcto. Escuchemos a la Neerlandes. Yo creo que cuando acabas la liga ganando y terminando siendo número uno, es una presión inmensa porque llegas como primeras, entonces los cuartos tienes que ganar sí o sí. Esa presión nos pesaba bastante. Toluca nos hicieron un partido súper difícil y yo creo que los cuartos son los más incómodos en liguilla. Luego llegas a semis y es como todo o nada, ¿sabes? Si sacamos en este equipo creo que tiene una personalidad para ganar esos partidos. Entonces, cuartos fue incómodo, semis fueron mucho más relaxed y ahora nos faltan la final. Que por cierto, le mandamos un saludo también al papito que seguramente anduvo por ahí. Vamos directamente con el historial de los enfrentamientos entre Rayadas y pues obviamente el equipo de Tigres, sobre todo en lo que corresponde a finales. Porque mira, podrá estar pareja, pero aquí se podrá definir muchas cosas. O se empata la serie, por así decirlo, o vuelve a tomar la ventaja el equipo de Tigres. Fíjate, y hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Van a cerrar en el Gigante de Acero. En el clausura 2018, la primera final regia en la historia, Tigres fue campeón en el Gigante de Acero. En el clausura 2019, le repite la dosis. Que en esos dos vacunó, bueno, no en el último momento, pero generó la ventaja Katy Martínez. Sí, bueno, primero era el director técnico Osvaldo Batocleti en paz descanse. Posteriormente Ramón Villacevallos. Luego en el apertura 2019, Rayadas se cobra la revancha. La tercera final cerrando en el BBVA. Ahí sí la ganan las Rayadas con gol de Diana Evangelista. Para el Guardián en el 2020, por primera vez se enfrentaron en el estado universitario, pero hay una curiosidad ahí. Pues fue la de... En pleno COVID. Sí. No había gente, el estadio estaba completamente vacío. Ahí Ofelia Solís, me acuerdo que se hace de palabras con la que iba a tirar de penal para tratar de mentir la presión. Y finalmente en el apertura 2021, la segunda final en el universitario, donde Eva Espejo se proclamó campeona del fútbol mexicano por primera vez. Es decir, está parejito en ese sentido en cuanto a la sede que termina siendo la que defina el campeonato. Y ahora en el apertura 2024 habrá que ver quién se lo lleva. Y cosa curiosa, venían siendo prácticamente una por año hasta ahorita que se abrió la brecha a tres años entre el 21 y el 24, que se van a encontrar en una final. Horarios confirmados. Ya era de esperarse que se llevara así la cuestión de esta gran final viernes y lunes. Si hay gente que todavía se sigue preguntando por qué no pudo ser jueves y domingo, es que está el play-in y la prioridad para la Federación Mexicana del Fútbol, pues sabemos que es obviamente la Liga MX. La ida es el viernes 22 de noviembre a las 8 de la noche con 6 minutos en el estadio universitario. La vuelta será hasta el lunes a las 8 de la noche en el Gigante de Acero. Sí, y hay que decirlo también. Al final de cuentas, por más de que uno diga por qué no jueves y domingo, estos son los horarios habituales de la Liga MX femenil. Lunes es el día tradicional de la Liga MX femenil, así que háganse la idea de que todas las finales de este certamen se van a jugar en ese día. A no ser que no haya algo varonil y la acomoden ahí. Muy complicado. No, pero ya una vez pusieron, por ejemplo, el Chivas América en su horario. Semifinales han puesto, pero la final como tal está pactada siempre para lunes. Pues esta es la información de la Liga MX femenil para que ustedes se prepare viernes en San Nicolás y el lunes en Guadalupe. Y día de medios el jueves. Perfecto, ahí estaremos cubriéndolo como tal. Lo que usted está escuchando se llama What's Up de Four Non Blondes. A lo mejor no le suena el nombre a Linda Perry, pero es la vocalista de esta banda. Y nada más para decir, le salió el 92, el disco se llama Better, Faster, Bigger and More. Así se llama el disco de ahí, que fue el álbum debut de Four Non Blondes, con este One Hit Wonder bastante interesante noventero. Así que bueno, damos la bienvenida a Rodolfo González, que ya se une a la mesa. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, estaba escuchando ahorita en la radio el partido que perdió Rafa Nadal en la Copa Davis contra Países Bajos. Y a pesar de que lo estaba escuchando en la radio, se me salió una lagrimita por ver cómo se apaga esa estrella e inicia la leyenda de Rafa Nadal. Pues bueno, ya hablaremos de eso en el último bloque, pero sí es una realidad de que ya, como todo en la vida, todo por servir se acaba. Vamos con Rayardo primero, 8180002300. Aquí hay un par de comentarios que estamos al pendiente de ustedes a través del WhatsApp, 8180002300. ¿Qué es lo que comentan, Rodolfo? Sí, déjame ver, por acá dice Conme Carlos, bueno, así viene su nombre, le dice, buenas tardes, ¿ustedes cómo ven la final femenil? Yo veo más fuerte a Rayadas, honestamente sí. Sí, sí se ve más fuerte. Veo más fuerte a Rayadas, pero las individualidades, a pesar de que los dos equipos poseen una gran calidad individual, por individualidades creo que tiene más Tigres, conjunto creo que tiene más Rayadas. Y otra cosa, este es Milagros Martínez, a tirones y empujones, pero saca los partidos. Es correcto, y dice Fran Cuevas, Emilio, ¿cómo se llama esa rola? Me encanta, si puedes escríbemela el título aquí, por favor. Pues ándale. ¿Pero cuál era? A ver, ¿a qué hora llegó? A ver, al momento. Fue la primera con la que abrimos, porque es a las 2 con 4 el mensaje. Ah, sí, este. Y que te invita a comer, dice también. A ver, ¿neta dice eso? No, no es cierto. A ver, a lo mejor quería una pequeña conversación musical. La primera fue, ah, te voy a decir cuál era. A la de Oasis. A Oasis, Wonderwall, Wonderwall de Oasis, ajá, sí, exactamente. Y esta que se llama What's Up, y nos fuimos con Beater Street Symphony de The Birth, así que ahí está. Y para agregar, dice, el propio Fran Cuevas, Katy Killer está de Oquis en Rayadas. ¿No ha sido su mejor torneo? Mira, antes de entrar con esto, sería un buen tema a discutir, porque, a ver, Katy Killer llegó como una gran apuesta para Rayadas. Sí. No solamente lo futbolístico, sino para hacer un engagement, tanto a nivel de marketing como con la afición. Pero pareciera que algo está sucediendo, no hablo solamente en cuanto a la percepción de ella, sino de ella misma en la cancha, que no le está permitiendo explotar o terminar por explotar, o hacerse un lugar en el equipo, que termina también siendo, pues, digámoslo así, al momento, un fracaso para Rayadas. Ahora, te digo algo y que suena bastante llamativo. Esta jugadora va a disputar su quinta final consecutiva. Viene de cuatro al hilo con América, y ahora en su primer torneo con Rayadas, también está en la gran final. O sea, también tiene esa parte de su buena fortuna, ¿eh? Pues sí, pero... Porque no está pasando por un buen momento. Pero la parte individual es la que sigue faltando. Pero cinco finales consecutivas, no cualquiera te las cuenta, ¿eh? No es poca cosa. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo apoyo el comentario, Katy Killer, a pesar de que ha sido una jugadora con bastante gol, pues, como todo, todo tiende a bajar. Pero no, pero tú has estado muy joven, ¿para qué se le ha caído tan pronto? No, 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 pero a ver, si es llamativo que tiene solo dos goles en lo que va de la campaña, uno contra Las Centellas, yo le meto un gol a Las Centellas en un pie, con todo respeto, y el equipo de Mazatlán fue otra de las anotaciones que tuvo en la liga. Son equipos en los cuales, pues, prácticamente cualquiera jugadora del terreno de juego que quieras, a excepción de la portera, puede meterle gol a estos equipos. Dicho con todo respeto. Entonces, Katy debe de mejorar de cara a la liguilla. Hablando de gol, y pasando a rayados, se prenden las alarmas, porque, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Habrá que esperar el parte oficial, ¿ok? Pero, así como se habló de Lucas Ocampos, que tiene una edema, y el quinesiólogo le dio el agua del Space Jam, se le cumplió tan pronto, habrá que ver si se confirma esto o otro, porque todo indica, de acuerdo a diferentes reportes, que Esteban Andrade se prende a la liguilla, y tendría que entrar a cirugía por una cuestión de las rodillas. Sí, desde el día de ayer comenzó a trascender esta noticia. De hecho, ahí en los pasillos del Gigante de Acero, por ahí de la sala de prensa, empezó a soltar este tema a algunos colegas, y se empezó a indagar, bueno, ¿qué pasa con Andrada? ¿Cuál es el tipo de molestia que presenta? ¿Realmente se podría perder la liguilla? Y habrá que ver, porque estos golpes de suerte en cualquier carrera, cualquier jugador, sobre todo en los porteros, se lo quieren encontrar. Hoy decirle al Mochis, se aventó toda la fase regular el Esteban Andrada, pero vas a entrar al quito en la liguilla, es la oportunidad de su vida. ¿Qué hicieron estos? O sea, por más que sea por su oportunidad, está muy por debajo del nivel que mostró Andrada. Estoy de acuerdo, yo nada más estoy diciendo, yo no los comparé, yo estoy diciendo que la oportunidad que tiene el Mochis no se la va a encontrar muy seguido, y si no es aquí, pues ya que le busquen otro equipo, porque aquí no va a jugar de titular. A ver, Rodolfo, ¿tú consideras, de acuerdo a lo que comentamos, Roy, ok, es oportunidad, está bien, te la compro? Pero ¿no sería como mandarlo al matadero considerando que a lo mejor sus actuaciones han sido discretas o buenas contra equipos medianeros y no en circunstancias importantes como lo es la liguilla? Mira, yo creo que al Mochis se le debe de dar la oportunidad, por dos razones. Una, porque si está en el equipo, quiere decir que trae nivel, si no hubieran contratado a otro portero. Y segunda, apoyo a lo que dice Monroy, ante esta oportunidad se tiene que crecer, y por ser mexicano le tenemos que dar la oportunidad. Ahí fue el mismo comentario que hice con lo de Corona. Pero eso es patroterismo. No, no es patroterismo. ¿Por qué el mexicano sigue? Saca la bandera. Entonces, ¿por qué estamos tan mal en la selección? Porque no damos oportunidad a los mexicanos. Esa es la realidad. No, pero es oportunidad, pero que esté el nivel de lo que yo estoy diciendo. Pero por algo está entonces con el equipo rayado, si no, ¿para qué está la banda? Pero espérame, aquí la oportunidad se le está presentando no por méritos propios, no porque haya hecho... No, se le está abriendo la chance por una lesión de un compañero. O sea, es decir, hoy de estar al 100% Esteban Andrada, sabemos todos, todos, incluido el propio Mochis, que no va a jugar, que el titular sería Esteban Andrada. Por eso yo digo, dejando patriotismos de lado, respetables. Bueno, a ver, la oportunidad la tiene que aprovechar, porque si no, cuando regresa Andrada para la jornada 1 del torneo siguiente, va a estar siguiendo como titular el argentino. ¿No consideras que Rayado se vea disminuido con el Mochis en la portería? Estoy de acuerdo, porque no tiene el nivel. Pero muchas veces, ¿cuántas veces ha sucedido que jugadores que están en banca, tienen su buena participación, se inspiran y se vuelven titulares? Mira, es tan claro como esto, si va a jugar la liguilla hasta donde llegue Monterrey, el Mochis Cárdenas, es una vitrina para él, para que algún equipo de media tabla, con todo respeto para el Mochis, que es donde puede llegar a jugar, alguno diga, échamelo para acá. Pues yo le doy el voto de confianza, yo creo que Monterrey no nada más va a depender de la portería, va a depender de cuántos goles pueda meter. Es más, te la pongo. Si tiene una buena liguilla y sabiendo de que no va a jugar en Monterrey mientras esté Esteban Andrada, León levanta la mano por él, porque Óscar Jiménez no está para ser titular del equipo de León. Por ejemplo, un equipo, ahí, el Puebla, oye, desde que se fue Biconis, ¿qué ha pasado en la portería? No, nada. Nada, a ver, pues échamelo, a lo mejor jala para acá. Es la vitrina para el Mochis de saber que puede encontrar un equipo donde sí pueda ser titular de manera consagrada. Ahora, nosotros estamos especulando alrededor con la información que salió, porque Esteban Andrada ya dijo, ey, aguántense, habrá que tomar la mejor decisión, pero habrá que ver también cómo se desarrolla esto. Escuchemos. Andrada, por la forma en la que contestó, hasta él está dubitativo. O sea, cuando un jugador se siente y dice, no, sabes que voy a estar, sabes que no, pero ahorita él dice, habrá que ver, a lo mejor no soy tan bien. Y eso, obviamente, de alguna manera te da un discurso, un mensaje de que el propio futbolista no está cómodo con lo que está sintiendo en su rodilla. No, el tema sí luce complicado, ya para que el propio jugador te refleje que no tiene la seguridad como para decir, no, 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 estaré en la liguilla y vamos por el título, ya es de alerta roja. Hay comentarios. Sí, mira, dice por acá Mike Marroquín, dice, buenas tardes, el Mochis en otro equipo del fútbol mexicano pudiera ser titular fácil. Sí, pero de media tabla para abajo. O dime uno de trascendencia. Sí, no, no, no. Mira, con Tigre no va a estar. Ni con Cruz Azul, ni con América, ni Toluca. Toluca tiene a Volpi. No, 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 tiene que ser uno de media tabla para abajo. Pues ahí, como bien lo comentaba, está el leoncito con el que se hacen algunas negociaciones. ¿Cuáles? Ahí está, ahí está la este... Díganme, bueno, entonces, cuando, o sea, dejando a lado lo que ustedes están diciendo de patrioterismo, que no es así, ¿cuándo le vamos a dar la oportunidad entonces a los mexicanos? Porque se la gane. Es que se la tiene que dar. Por eso, entonces, va a tener una oportunidad. No se la ganó. Hay que darle. No se la ganó. Es lo que yo dije. Hoy tiene la oportunidad. Ah, bueno. Es como la regla, es como la regla esta de los jóvenes. Realmente, el Chicha es así, el super titular de Tigres, ¿no? Esto por necesidad. Oye, y Jonathan Orozco, se ganó la oportunidad. Sí. ¿Y cómo se convirtió en un jugador? A ver, a ver, a ver. ¿Quién era el portero al que suplió Jonathan Orozco? Si no me falla, era este Martínez, ¿no? Ricardo Martínez. No, no, no. O Cristian Martínez. Cristian Martínez. Cristian Martínez. ¿Qué estaba más preocupado del gimnasio que en la portería? Estamos de acuerdo. Ahora, pero ve, por ejemplo. Perdón, Rodolfo. Si no, está Lucas Lobos, que se lo recuerde. Franco Ebas dice, es el mismo caso, por ejemplo, de Miguel Ortega, el que estaba en Tigres. ¿Por qué se fue Miguel Ortega? ¿Y se fue? No va a jugar aquí. No, y cuando jugó, cuando tuvo su oportunidad, no funcionó. No funcionó, se tragó dos que tres goles. Sí. Hay casos así, muy raros, de que llegan a aprovechar la oportunidad y ya no la sueltan. Esta te va a doler, pero la tengo que decir. ¿Te acuerdas cuando llegó Sebastián Zaja? ¿Como el portero? Sí. Sí, como no. Al conjunto de la América. Venía con bombo y platillo, iba a ser el titular. Creo que era Rugger y el que le confiaba en él. No pasó nada con él. Se lesiona, entra Guillermo Ochoa, no es cierto, era el hacker. Ah, pero no me duele, son mil goles en contra. Pero entró Guillermo Ochoa, ¿te guste o no? Tiene seis mundiales casi casi en la bolsa. A Ochoa le tengo cariño, porque cuando Tigres iba para la Azteca, Lucas Lobos lo vacunaba siempre. Pero a lo que voy es eso, digo, entiendo la jiribilla, pero cuando Zaja estaba firme, recibió una oportunidad de una lesión y ya no la soltó Guillermo Ochoa y mira la historia en la que se convirtió. Bueno, así surgieron en Tigres, por ejemplo, los Rorros, los Edgar Hernández, sí entiendo esa parte también, pero sí, sí, lo profesor Luis Osuelo venía. Él llegó, venía. Edgar Hernández, por ejemplo. Edgar Hernández, el Rorros, eso surgió como... Enrique Palos. Enrique Palos. Que Enrique Palos realmente no era el mejor portero. Era porque tenía una defensa. No, tenía una muy buena defensa. Una defensa que no le pasaban. Oye, yo me acuerdo de una estadística perfecta de aquellas épocas, de que era Hugo Ayala y Juninho, con el 99% de pases, claro, pues nada más la tocaban entre ellos, o sea, y ahí paseaban un poquito, sacaban la línea, votaban y ya, pues era gol. Pues tenemos que darle oportunidad a los jugadores mexicanos y no se va a seguir reflejando en la selección. O sea, eso es lo que voy a defender siempre. Bueno, perfecto. Entonces ya veremos ahora el joven Rodolfo Corona, este... El Tecatito González. Rodolfo Corona, ¿cómo se llama este? Este, Mochis Cárdenas, pues también ahí se hace una fusión. A ver, vamos a hablar con Tigres, porque entrenaron en el SET, que es el Centro de Entrenamiento Tigres, allá en el UDO, allá por San Nicolás. Me dio SET. Ándale, por ejemplo, sobre la López Mateos. Entonces ahí estuvo entrenando el equipo de Tigres y mencionar, mencionar que Gignac entrenó al parejo y eso es buena noticia. Si bien trae un vendaje especial, pues el hecho de que esté ahí entrenando habla de que su lesión no es tan grave. Sí, va avanzando bien el francés. También el caso de Carioca, que era otro de los que estaba por ahí en cierta duda. Ahora, estamos a martes. La liguilla se define hasta el domingo. Y Tigres estaría jugando entre miércoles y jueves. O sea, le falta muchísimo a esto. Por ende, bueno, pues únicamente son entrenamientos. No sé hasta cierto punto qué tan exigentes puedan ser, tomando en cuenta manejar las cargas físicas, que no se me truene alguno. Pues está en ese ir y venir Tigres, esperando a que llegue la fecha, porque no hay de otra para el equipo regiomontano. Y pasando a la Liga MX, rapidito, antes de irnos al corte, mencionar que obviamente el jueves se está jugando el play-in. Se van a estar los partidos, Chivas contra Atlas y América contra Cholos. Hablaron por ambos equipos, habló en el caso de Atlas y en el caso de América. Rápidamente mencionar, por ejemplo, Aldo Rocha dijo que si bien es un clásico, pues un partido muy diferente, sobre todo en el contexto en el que se va a desarrollar. Sí, en realidad, lo mencioné hace un rato, yo creo que es un partido totalmente distinto. Sí creemos que vendrán muchísimos goles, lo mencioné, ojalá sea a favor, porque al final también es atracción para nuestra afición y para la gente. Va a ser un partido complicado, si se visualiza, de mucha risquidez, de mucha actitud y, como decimos, también, como decimos dentro del estilo, hay muchísimos huevos. Hay que jugar con el corazón, entonces es importante para que la gente se sienta bien representada y que el resultado sea positivo hacia nosotros por lo que se ha venido brineando y por lo que se ha venido trabajando. Entonces, estamos enfocados en esa parte para que hagamos un partido muy inteligente, pero con muy buen planteamiento para sacar el resultado positivo. Eso fue lo que dijo el Mopet Rocha. Pero, por otro lado, también habló Yardinei, y mira, abriendo el paragüitas, es que no tenemos seleccionados. No, no, no. Así las cosas. No, no, no. Así las cosas. No, no, no. No se hacen barran abajo. No, no, no me allanta hablar, ¿no? En este caso no allanta mucho hablar lo que pienso. Así están las formas, están. Y yo como entrenador tengo que al máximo valorar los que aquí están, preparar, encontrar una forma de hacer lo mejor posible y tratar de hacer un gran partido. Ahora, esta análisis más profunda, si es justo un equipo tener jugadores, no tener tantos jugadores como no vamos a tener, es una análisis que creo que quien coordena el torneo, que quien piensa las fechas, quien piensa las formas, tiene que reunirse, pensar y encontrar una fórmula que sea, al final, justa para todos. Yo tengo que prepararme con los jugadores que tengo y tratar de hacer el mejor partido posible. Yardiner dijo, es justo. Innecesario, ¿no? Pero no es correcto, dijera el chiste. Ahora, no, no, no abrió el paraguas, no seas amarranabajas. Él claramente dijo que no hay pretexto y que van por el tricampeonato. Ahí está el swing, niño. Lo que usted está escuchando se llama Like Stone de la banda Audioslave, en la voz de Chris Cornell, que en paz descanse. Y nada más para que tenga el contexto completo de esta banda, los tres integrantes músicos, es decir, guitarra, batería y bajo, eran de la banda de Rage Against the Machine, que en su momento era liderado por Zack de la Rocha, muy buena banda, totalmente de protesta. Escuche por ahí Guerrilla Radio, Testify o Bulls of the Parade. Y en el caso de Chris Cornell, era el vocalista de Soundgarden, que fue de los mejores grupos del grunge. Yo sé que Nirvana es como la joya, pero había mejores grupos del grunge, como lo era Soundgarden o Pearl Jam. Y estos, digamos que esta fusión generó lo que es Like Stone en el grupo de Audioslave. Así que ahí está la información de esta grandísima banda, que lamentablemente duró poco por también una cuestión entre ellos y otra por también el fallecimiento de Chris Cornell. Me recordaste a una banda que se llama Incubus también. Ah, van a venir, en marzo van a venir, y justamente van a traer el disco de Morning View, donde viene la de Arjuin. O sea, aquí ya denotamos, Gacho, que somos unos chavos rucos. No, pero qué bandotas, Incubus. Sí, no, Incubus es un... Y va a venir, digo, va a venir a un lugar que se encuentra por allá, por donde está la Rotonda de San Pedro. Oye, los que también van a venir son comentarios de la gente. Ah, excelente, pues que venga. Que está participando con nosotros, dice, buenas tardes, jóvenes. Jóvenes, pues, mira, jóvenes, así que digas jóvenes. Bueno, pero es la juventud está en el alma, la juventud está en el alma. Dice el señor Castro, ¿piensan ustedes que si Tigres Femenil pierde, le dan el adiós a la tía Mila? ¿Qué dicen? Eh, ojalá. Yo también digo que ojalá. Yo digo que no se va. No se va. Y bueno, también dice, el Ojitos Mesa de Cruz Azul siempre calentó banca y nunca jugó, terminó de entrenador. Bueno, es que hay que decirlo, los mejores entrenadores no son los mejores futbolistas. ¿Cuántos ejemplos hay de que a lo mejor el que era medianito o de banca, tenía una mejor percepción del termómetro de la banca? Sí. Eso lo hace manejarlo mejor cuando es técnico. Y dice Mike Marroquín, si Tirso Carpizo pudo ser titular en la temporada, tú puedes, Mochis. Es lo que dice él. A mí no me dirá nada. Hay que darles el empujoncito. Y la bomba Ruiz Díaz también, por cierto. Bueno, vamos con esa información porque el día de hoy juega la decepción mexicana. Los ratones verdes se enfrentarán a Honduras. Pues de qué país eres tú, hombre. Ah, pero yo soy mexicano. Yo estoy orgulloso de ser mexicano. Ahora sí son mexicanos. Que la selección sea un equipo que realmente esté lleno de puro cascajo, que juega cuando quiere y que nada más va por dinero, no significa que yo no deje de ser mexicano. Estoy de acuerdo en eso, pero también hay que entender y hay que ser honestos con nosotros mismos, que no sé por qué la prensa nacional se enajenan en venderte qué es el mejor producto y demás. Tenemos una generación mala de jugadores. Ni modo, así nos tocó. Y en otros países, por ejemplo Estados Unidos, ya nos sobrepasaron. Ni modo es la realidad del balompié nacional. Pues hoy juegan a las 8 con 30 allá en el MSO 10 con la intención de revertir el 2-0 en contra y que no les caiga un golecito porque los obligan a meter 4. 4, sí. Se pone cuesta arriba en esta Nations League. Los escenarios para la selección mexicana son bien sencillos. En el dado caso que queden 2-0, se jugaría tiempo extra y en dado caso penales. Entonces, cualquier marcador, con diferencia de 2 goles, pero siempre y cuando anote 1 Honduras, le da el pase a Honduras. El equipo hondureño. México necesita ganar por 3 goles o siempre y cuando no le anote gol Honduras. Ahora, ¿qué va a pasar si pierde hoy México o queda afuera? No, no, espérame, espérame. La prensa nacional, fuera Aguirre, que se vaya Aguirre. Cuando el tema no son los directores técnicos, pueden pasar 80 mil estrategas y el problema sigue siendo lo que acabo de decir. Mira, una mala generación de jugadores. En este Inter sonaba Bielsa para dirigir la selección. ¿Qué fue lo que dijo Bielsa? A mí denme todo el control deportivo. ¿No lo dejaron? Pues para que lo agarro. Claro. Que este es el fútbol mexicano. Por eso cuando tú me dices que si no, pero yo sí soy mexicano. El asunto es que, ¿cómo voy a apoyar a un equipo que nada más está basado en intereses comerciales y que nada más esté basado en a ver quiénes son mis amigos para que sigan jugando? Ni que todavía dijeras, pues Messi y sus amigos, bueno, que amigos tenía, ¿no? Ya, pero qué diferencia. Pero estos, no me digas ahorita que, no me digas que, por ejemplo, Johan Vázquez está en su mejor momento, que César Montt está en su mejor momento. El propio Luis Chávez que allá la está reventando aquí, ¿qué viene a hacer? Nada, bien obligados. Por eso yo digo que este equipo, que viste de verde y que dice representar a México, pues es un equipo que nada más va a cobrar sus primas y les decía, larga, les vale un pepido la selección. Hace rato no transmite. En uno de los noticieros del día de hoy, Rosalinda me preguntaba cuál fue la última selección que transmitió algo, al menos para mí, en lo personal, la de 1998. No, la de la golpe también, 2006. Puede ser, pero creo que todavía tenía un poco más de sangre la de Manuela Puente allá en Francia. Probablemente, sí. Algo que a mí me pasaba, yo me acuerdo cuando llegaba la eliminatoria, te emocionabas de ver a la selección nacional, pero empezó a ver esa desconexión que había con el equipo a partir del 98 y luego empezar a sufrir con las eliminatorias y si no, no olvidemos la del 2014. 2014. Triste. Casi, casi quedé afuera. Yo me voy a decir una cosa, eh. Ayer la One Nation, One Team, le pegó a Jamaica y sin ningún problema, eh. Nada más estoy diciendo que estos equipos como Estados Unidos, que han venido creciendo, toman los partidos contra los que uno batalla, como México, y ellos lo toman como una pretemporada, eh. Oye, México debería considerar jugar contra la selección 210 de la FIFA, que ayer ganó tres goles por uno, San Marino. Oye, dice, Frank Cuevas, que te demos una cheve, que porque tienes toda la razón, los jugadores van por dinero. Ah, pues yo lo espero, porque ya tengo usted, por cierto. Por lo pronto, habló Javier Aguirre. Oye, pues, papá, no importa la hora, ¿verdad? Sí, no importa. Ahorita con unos camarones ya son de comida. A ver, eh, habló Javier Aguirre. Y dijo, oye, la portería, ¿qué onda? Pues que no tiene dueño. De quien la agarre, ahí será. Escuchémoslo. Oye, hoy por no hay dueño en la portería. Te diría que todos estos partidos son, todo, 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 todo enfocado hacia elegir 23 goles para el Mundial. Todo, 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 todo. Si vamos a una Final Four, si vamos a una Copa de Oro, si todos los partidos que consigamos fuera de México, dentro de México. Todos, 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 todos tienen la mira y los rendimientos de mi parte para el Mundial. Todos, todos. No hay dueños de ninguna índole de los cinco partidos. No sé quién ha jugado más, quién ha jugado menos. A veces no me fico en los momentos de los jugadores en sus clubes, sino en, en, en verlos, verlos en situaciones complicadas, en situaciones favorables, sentirlos, hablar con ellos, preguntarles cómo están. Y todo es enfocado, son filtros, Warriors, filtros, filtros para la justa magna que es el Mundial. Ahí está, qué filtros y filtros y filtros. No, pero los filtros son de cera, a ver quién paga más a lo mejor. Ahora, ¿cómo va a jugar el día de hoy México tentativamente? ¿Cuál es la ilusión inicial? Pues ahí está, mira, no hay tira de dueño. Porque como se quejó Ochoa de que la iluminación lo encandiló, pues habrá, vamos a ver a alguien que no utilice, este, muchas dioptrías en sus lentes. A ver, ¿cómo va la alineación, Rodolfo? La alineación va a Malagona en la portería, como centrales Orozco y Montes, como laterales Gallardo y Sánchez. En la media cancha, Luis Romo y Edson Álvarez. Ya en la parte ofensiva, Quiñones por izquierda, Vega por la derecha, Orbelín Pineda atrasado y Raúl Jiménez en punta. Aquí yo lo único que tengo duda es que si realmente el media punta es Orbelín o Alexis Vega, que ahí podrían estar intercalando. De ahí en fuera, lo demás, pues está cantado. Ahora, neta, tan fregados estamos que el chiquete Orozco tiene nivel de selección. Ah, hijo que me dice Jorge Sánchez. No, no, estoy, a ver, por eso, por eso te decía, y lo reitero una vez más, hay una generación mala de jugadores. Entiendo que Jorge Sánchez ahorita, con la inercia del Cruz Azul, está siendo considerado. Pero fíjate que él como tal no luce. Lo que pasa es que el que luce es Rotondi. Pero el equipo le ayuda. Sí, pero Rotondi que, pues, de mí te acuerdas, lo van a naturalizar y lo van a meter a la selección mexicana. ¿A Rodolfo no le gusta eso? No, a mí me gusta que se desarrollen jugadores. Pues te quedarás esperando. ¿Qué es lo que se está realizando? Pues si por el momento no hay, o sea, el poder desarrollar lleva un proceso, a lo mejor en el proceso te puede ayudar. Honestamente, si este es el cuadro estelar de la selección mexicana para un mundial, pues no podemos aspirar a la mano. No, y ¿sabes qué es lo que me preocupa a mí para la ciudad? Digo, más allá de los colores, que Raúl Jiménez está en la órbita de Tigres para junio, julio de 2025. Eso es lo que me preocupa, que el hijo de Walter White esté listo para tirar, así que eso sí es preocupante. Bueno, aquí cerramos el fútbol. ¿Pronósticos para hoy? Con México. Clasifica, pero esto puede ser contraproducente, porque si golea, muchos van a pensar, se salió de la crisis, estamos de regreso, pero sí, sí, avanza. ¿Pronóstico? 4-1, favor México. Ah, te ha gustado el drama. ¡A la mío! ¡A la vaga! ¡A la bim, bomba! ¡México, México! Yo digo que no avanza, así de sencillo. Vámonos directamente a cambiar de deporte, porque dejamos el rectángulo verde para llegar al diamante, y es que Sultanes podió conocer en este caso que, bueno, en este caso es Faustino Carrera, que resalta que la buena racha, mucho de esto es una suma de factores, ¿no? Escuchemos a Faustino. Bueno, claro que sí, ¿no? Creo que tenemos una racha buena. Creo que el equipo ya se está juntando y eso es lo importante, es la emoción de cada uno de nosotros, dar nuestro extra. Y creo que vamos a venir la segunda vuelta fuerte con un buen ambiente, ¿no? Bueno, es lo que estamos buscando todos, ¿no? De principio de temporada, desgraciadamente no fue un buen comienzo, pero tenemos el mismo objetivo en la cabeza, que es pasar al playoff y sé que lo podemos lograr. Claro, y el pichón también, que hemos mantenido los juegos cerrados y eso es muy importante, ¿no? Me queda claro que Faustino le hace honor a su apellido porque le iban a carrera antes, pero rapidísimo declarando. Hoy abre serie. Hoy abre serie el equipo de Sultanes de Monterrey, última serie de la primera vuelta. Van y visita el Nido de las Águilas contra los Caballeros Águila de Mexicali. Sultanes ya amarró los 3.5 puntos que se le dan al último lugar y tendrá... Ya los amarró. ¿Qué crueldad? Pues es que no había de otra. Bueno, fue ya lo de consolación. Sí, de consolación. Sin embargo, Sultanes tiene posibilidades de meterse. Recuerden que califican 8. ¿De cuántos? De 10. Dile a la gente, Juan, ¿de cuántos? 8 de 10 califican y es por el sistema de puntos. 10 para el primero, luego 9, 8, 7, 6, 5, 4 y medio, 4 y 3 y medio el último. Y pensé que nuestra Liga X era mediocre. En la segunda vuelta se van a jugar 35 partidos y se van a otorgar puntos. Al momento de sumarse, los primeros 8 califican. Para que Sultanes pueda meterse, se necesitan mínimo 11 puntos. Lo cual significa que tiene que dar primero, segundo o así a lo mucho. Yo pensé que ibas a decir, se necesita que otros dos sean más malos, honestamente. No, no, pero se tiene que dar una combinación. Sultanes trae buena racha, ha ganado 4 de los últimos 6. ¿Y a la afición le gusta este formato de que clasifiquen 8 de 10? Es que así es, así es la Liga del Pacífico. Antes era peor Monroy, porque antes, como eran 8 equipos, calificaban 6, se enfrentaban 3 juegos y el mejor perdedor accedía a las semifinales. Así es la cosa en el deporte mexicano. Rápidamente vamos al emparrillado, porque el día de ayer los tejanos de Houston pues se pasaron por encima de los vaqueros. ¿Lo cantaste aquí que estaba la victoria asegurada para tejanos? Sí, y luego Joe Mixon corrió para 3 touchdowns. Luego por ahí en las imágenes vamos a ver un fútbol que parecía la cabina de Ambrosio y terminó siendo también touchdown para los tejanos. Pobre, pobre de la afición de los vaqueros, porque se van a enfrentar vaqueros contra el equipo de los gigantes. Ahí te va el duelazo de corebacks. Copper Rush por vaqueros contra Tommy DeVito de los gigantes de Nueva York. Partidazo, no se lo puede perder. 34-10 le ganaron los tejanos a los vaqueros. Ahora, también hay información con los Jets, porque Aaron Rodgers sigue haciendo berrinches y ahora ya corrieron a otro elemento más del staff. Están con la escoba, con todo ahí en el equipo de Nueva York. ¿Cuál con la guillotina? Sí, sí, sí. A ver, el que se ponga enfrente más para afuera. Joe Douglas lo cepillaron de los Jets y mucho fue porque no le gustó a Rodgers la forma en la que manejó los contratos o las contrataciones para este equipo. Es que el puesto de gerente general es un puesto que sí te lleva muchos méritos cuando ganas un Super Bowl, pero cuando no ganas nada, hijo de su... No sé si alguna vez vieron la película de Draft Day con Kevin Costner. Ahí es donde te das cuenta de lo que tiene que vivir esta gente. Y definitivamente no era del agrado de este manzal de Aaron Rodgers. Los jefes contrataron para su cuerpo de prácticas a Quain Thornton. Eso nada más para que no le sobre jugadores. Así dice de ellos, ¿verdad? Porque quieren curarse en salud. Y con los jaguares de Jacksonville... Ahí podemos ver al príncipe del rap. Y en el caso de los jaguares de Jacksonville, es baja de todo el torneo Dave Davis, un jugador importante para ellos. Así que, pues, los jaguares de mal y de malas. Lakers anunció que se va a hacer una estatua de Pat Riley, seis campeones con el equipo de Lakers, uno como jugador, uno como asistente, cuatro como coach. Y ya para finalizar, lo que decías, Rafael Nadal rompió en llanto porque prácticamente está viendo el final de su carrera. Muy emocionado. En España esta serie y perde 6-4, 6-4 contra Botic Van de Chul. Y está en duda de jugar el dobles junto con Alcaraz. En su última declaración que dio, este pudo haber sido mi último partido. El sucesor de Nadal para ustedes será sin duda Alcaraz, ¿no? Debería hacerlo. Debería hacerlo. Debería. Ahorita está en una mala racha, pero debería hacerlo. Ahora, nada más recordar que la Copa Davis no se juega de forma individual. Hablo como nombre de tenista, sino representando a un país que en este caso, pues, a España estos dos. Así es. Y son seis jugadores. Muy bien. Y si me permiten hacer un paréntesis de la Major League Baseball, se anunciaron ayer los novatos del año Paul Skenz, lanzador de Pittsburgh, y Luis Gil de los New York Yankees. Que no se había dado que dos pitchers abridores desde 1981 que ganó Fernando Valenzuela. Así es. Y de esta manera llegamos al final de Cancha y Pasión. Juan Carlos Monroy, muchas gracias. Gracias. Los esperamos a las 5 de la tarde a través de la 96.5 en Dominio Deportivo. Juan González. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Emilio Lucio. Que tenga usted una excelente tarde.